Según los expertos hay cuatro características que han servido para poner nombre a los países, su geografía, su aspecto, sus habitantes o algún personaje relevante. ¿Quieres comprobarlo? Hoy en Hazte la Lista te contamos qué significa el nombre de tu país. Empezamos con uno fácil, Costa Rica. Este país de América Central fue descubierto por Cristóbal Colón en su cuarto viaje en 1502, pero no fue hasta 1524 cuando Francisco Fernández de Córdoba, fundador de la primera ciudad colonial llamada Villa de Bruselas, le dio el nombre de Costa Rica, haciendo referencia a sus riquezas tanto minerales como de fauna y flora. Australia. Hay dos versiones que tratan de explicar el nombre de este remoto país. Una dice que proviene de la antigua leyenda romana Terra Australis Incógnita, o lo que es lo mismo, Tierra Desconocida del Sur. No obstante, otros historiadores cuentan que Pedro Fernández de Kiros bautizó esta enorme isla como Australia del Espíritu Santo, mezclando la palabra austral, sur, con el nombre de Austria, en referencia a los austrias, la dinastía que reinaba en España. Literalmente proviene de los caracteres japoneses nipón, que significa el origen del sol, pero parece ser que la palabra moderna Japón proviene del jepang malayo. Este vocablo lo escucharon los portugueses al iniciar su comercio y seguramente es el origen de la palabra en Europa. La primera vez que se tiene registro sobre Japón fue en una carta inglesa de 1565, en la que se hace referencia a la palabra Japan. Desde la palabra de origen celta barquino hasta su traducción en español como barcino, este término designa a un colorante rojizo usado por los fenicios. Más tarde los genoveses la transformaron en abraci y por último los españoles en Brasil. Así que cuando los portugueses llegaron hasta zona de América del Sur y descubrieron que todo estaba lleno de árboles con los que se fabrica ese colorante, les fue muy sencillo poner nombre al lugar. Proveniente de latín, lo lógico es pensar que Francia significa la tierra de los francos, pero ¿y la palabra francos? ¿Qué significa? Pues al parecer este término viene de la palabra germánica Frank, o sea, libre. Así pues Francia podría significar la tierra de los libres. El origen de la palabra Venezuela se encuentra a más de 8.600 kilómetros de distancia, en la famosa isla de Venecia. Todo empezó cuando Américo Vespucio llegó al lago Maracaibo en 1499 y se fijó en que había un montón de casas flotantes construidas sobre el agua, muy parecidas a las de la ciudad italiana. Así decidió que este territorio se llamase Veneciola, que con el tiempo pasó a ser Venezuela, o lo que es lo mismo, la pequeña Venecia. El nombre de este país proviene directamente del rey Felipe II de España, el marino español Ruy López de Villalobos bautizó a las islas de Leyte y Samar como Filipinas, de Felipe, en su honor. Años después, cuando Filipinas era una colonia española, el nombre se extendió al resto del archipiélago por cuestiones administrativas, haciendo que los nombres nativos y originales de las islas cayeran en el olvido. Existen muchas teorías sobre el origen de la palabra chile, pero las más importantes son estas. La primera dice que chile proviene de la palabra aymara chile, que significa donde se acaba la tierra. La segunda sería una onomatopeya del canto del pájaro trile. Y la tercera vendría de la palabra en quechua chile, que significa frío, haciendo alusión a las bajas temperaturas en el cono sur. Todo apunta a que España se llama así por esperia, la palabra con la que los griegos llamaban a Italia por su ubicación al occidente. Así, de la misma forma, los italianos se referían al país peninsular con esta misma palabra, que con el tiempo acabó derivando en Hispania. Sin embargo, muchos otros dicen que la explicación es mucho más sencilla. La palabra España vendría del término púnico hispanijat, cuyo significado es tierra de conejos. La primera parte del nombre, Antigua, es tal en honor a Santa María de la Antigua, un icono que se encuentra en la Catedral de Sevilla. Y la segunda parte del nombre, Barbuda, es un pelín más marciana. Cuando el conquistador llegó a la isla, vio las barbas de los líquenes que colgaban en las palmeras y ¡boom!, en un arrebato de originalidad se le ocurrió el nombre Antigua y Barbuda. Es raro, pero mola. Una de las más evidentes es Argentina. La palabra latina Argentum significa plata. Y claro, el río más famoso de Argentina es el Río de la Plata. Por algo será. Los exploradores portugueses españoles que llegaron a la zona asociaron este metal precioso a la zona. El nombre México también tiene varias posibles explicaciones. Una de ellas dice que este nombre nace de la unión de Mextli, el nombre secreto para el dios de la guerra azteca, Huitzilopochtli, con el sufijo ko del idioma náhuatl. Así se acabaría formando la palabra México, que vendría a significar el lugar donde vive el dios de la guerra. Otra teoría muy conocida hace referencia a Metli, que significa luna, y Shikli, que significa ombligo. Al unirse, como el ombligo de la luna, haría referencia a la ubicación de Tenochtitlán. Sí, ya sabemos que nos hemos dejado algún país por el camino. ¿Te apetece que hagamos una segunda parte? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.